Ay, este azul que les quiero contar como fue Por un momento se queda en mi piel Ilustrándome el paisaje que Ay, este azul volondrina que vuelve otra vez Musica, yo me sabón de ayer A esperarme de barco en la sed Ay, este azul provincial no se quiebra en mi voz Como antigua vida dana Dios Como un breve puñado de sol Ay, este azul Ay, este azul Ay, este azul que ha llegado a iniciarme en la luz Con campanas de sombra tal vez Habitando lo que nunca fue Ay, este azul Ese azul es un verde también Corre su larga brillando el pez Con un círculo enredado en la piel Ay, este azul Solo quiere quedarse en mi voz Como un duende mojando mi en vez Este azul es un idiota y Ay, este azul Ay, este azul Ay, este azul Ay, este azul